Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. En este día hablaremos de una temática muy interesante relacionada a lo que son las empresas y la tecnología. Vamos al video. Las empresas y la tecnología en la actualidad tienen una importancia en cuanto al desarrollo en las organizaciones. Debido a esa relación, que no se puede ver de forma individual, sino que se vuelve de alguna forma complementaria, es lo que nos ayuda a definir esta temática. Las empresas conocemos que participan en mercados que tienen cierta característica. Estos mercados se vuelven exigentes y a la vez obligan a que las empresas se vuelvan competitivas. Aquí es donde comienza a hacer su papel el uso de nuevas tecnologías. Las tecnologías consideran aspectos tales como hardware, software, estructura de redes y la comunicación. Estas tienen características cambiantes y dinámicas. Es lo que vuelve interesante el uso de la tecnología en el desarrollo empresarial. ¿Cuál es la importancia que tiene la tecnología en esta época? Hay cosas que conocemos y condiciones que la tecnología nos ofrece y que debemos considerar. Como por ejemplo, los procesos los vuelve óptimos, es una de las características importantes. Además, ayuda en la productividad, ya que la vuelve eficiente en cuanto a los indicadores y resultados que se obtienen. Mejora la comunicación interna y externa. Es una de las condiciones que muchas empresas en este momento tienen como debilidad. Además, ayuda en la competitividad del mercado, la cual es uno de los temas que este video se ha enfocado. Y ayuda en su efectividad. Ayuda en la mejora en la toma de decisiones, ya que muestra los resultados en tiempo. A partir de esto, podemos considerar algunos servicios tecnológicos que las empresas pueden considerar para el desarrollo en sus diferentes procesos. Entre algunas de ellas podemos considerar, por ejemplo, el Internet dedicado. El Internet dedicado son los servicios de alta velocidad para mejorar los medios de comunicación, tales como videoconferencia, acceso al Internet, etc. Sistemas ERP son sistemas informáticos que se estructuran en módulos para poder apoyar procesos o áreas de una forma sistematizada. Almacenamiento en la nube, en la disponibilidad de información, en cualquier dispositivo. Eso nos garantiza una Big Data y mejora y reduce los costos. El Internet de las cosas es la administración única, mediante la conectividad de dispositivos dentro de la empresa, también de forma automatizada. Ahora se considera dentro de los servicios tecnológicos otro aspecto, como lo es el Mobile, que es el desarrollo de aplicaciones móviles que ayudan a la accesibilidad de los servicios que se ofrecen. Y además, otros servicios que se pueden considerar. Con este video tratamos de comenzar el desarrollo de algunos videos que van enfocados a temas productivos, a temas tecnológicos, como parte de los objetivos que tienen nuestro canal PH. De mi parte, pues, agradecerles haber visto este video. Por favor, darle like, suscribirse para los que no lo han hecho, compartirlo también. Y pueden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que estaremos compartiendo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!